Bueno, pues voy a hablar un poco de las habilidades motrices básicas, específicas en baloncesto y relacionadas con el tiro, es decir, todo lo que es saltos y caídas, desplazamientos y carrera. Primero me parece una instalación increíble, que aunque ya me habían avisado, es llegar aquí y es todavía mejor de lo que me habían comentado. Y segundo, me parece que con unas instalaciones así, dar cabida a este tipo de eventos para que los entrenadores puedan oírnos o oír voces diferentes de fuera de Valencia, me parece que es un lujo.